... Recicla móvil en el marco del programa municipal Bacononde como parte de la recuperación de materiales reciclables en Villa Elisa, estudiantes de la escuela número 48 recorrerán la ciudad para juntar vidrio Sin consecuencias un fuerte temporal de viento y agua afectó a Concordia en las últimas horas donde llovieron más de 60 milímetros provocó caída de ramas, postes y columnas aunque no se habían registrado daños en viviendas Casa propia en Colón se llevará a cabo el proyecto denominado Cooperativas 3 el cual implica la construcción de 16 viviendas con una inversión de casi 4 millones y medio de pesos La semana que viene se entregarán más de 20 viviendas Solidaridad superó todas las expectativas La gran campaña del pañal de Crespo Las donaciones en efectivo fueron mayores al 51% de la recaudación del año anterior Es para los abuelos del hogar de ancianos San Francisco de Asís Cartero Néstor, un trabajador del correo argentino de Baza Bilbaso mientras repartía correspondencia encontró una importante suma de dinero en la calle buscó a su dueño y la devolvió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!